En comparación a las cifras del 2019, los accidentes de tránsito han bajado gradualmente hasta la fecha, con una diferencia total de 43 accidentes de tránsito menos que el año pasado. En cuanto a accidentes con daños materiales, hemos tenido una disminución de 22 accidentes. El año pasado a la fecha llevábamos 79 accidentes por daños materiales, hoy a la fecha llevamos 57. En cuanto a lesionados, también tenemos una disminución de 17 personas lesionadas. Llevábamos 95, el año pasado a la fecha llevábamos 78. Y en cuanto a fallecidos, tenemos una disminución de 4 personas. A la fecha del año pasado llevábamos 17, llevábamos 13. La disminución podría ser que gracias a la cuarentena domiciliar obligatoria, por la que la población no ha salido de casa, y por lo tanto los vehículos en la carretera han sido menos. Obviamente entre menos tráfico ha habido en la calle, pues es notorio que ha bajado. Esperamos que en esta reactivación pacética que llevamos los conductores, pues salgamos con una mentalidad de más respeto, de más conciencia. La Policía Nacional Civil en Morazana ha detenido alrededor de 9 personas por conducción peligrosa en diferentes puntos del departamento, durante este tiempo a pesar de las restricciones que habían. Entre un total de unas 8 o 9 personas que detuvimos por conducción peligrosa en diferentes puntos del departamento, ahí en diferentes horarios, personas que muy irresponsablemente, a pesar de las medidas que debían de guardarse, andaban poniendo en riesgo su vida de esa manera y la vida de otros conductores. De enero a junio han disminuido los accidentes de tránsito en comparación al año pasado, y se espera los conductores continúen siendo responsables para evitar pérdidas humanas y materiales. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazana. Para Telenoticias 21, Yasmin Ramos.